Pedro Sánchez se mostraba confiado. Pensaba que con la salida de Feijó de Galicia, sus alianzas con Vox y su incapacidad para haber llegado al gobierno de España iban a pasarle factura al Partido Popular Gallego y el Partido Socialista tendría una mínima posibilidad de gobernar en la comunidad autónoma. Pero la última encuesta publicada para las próximas elecciones gallegas del 18 de febrero son demoledoras. En la encuesta publicada por la voz de Galicia y elaborada por Sondace, el Partido Popular, ahora encabezado por Alfonso Rueda, obtendría la mayoría absoluta, obteniendo 39 escaños de los 38 necesarios. El Partido Socialista quedaría en una tercera posición, con apenas 15 escaños. Podemos desaparece y sumarse queda al límite de la desaparición también, con solo un diputado. El BNG, por su parte, saldría más reforzado con 20 escaños, pero muy lejos del Partido Popular. Pero esperad, porque hoy también se ha publicado el barómetro del Instituto 40DB, para el país y la cadena SER, y es más demoledor aún si cabe. A estos últimos no se le podrá acusar de ser una encuesta facha, que es el país. Pues según sus predicciones, el Partido Popular ganaría con sobrada mayoría, con 42 escaños. El BNG y el Partido Socialista se quedarían con 19 y 14 escaños respectivamente. Pero lo más llamativo es que sumar y Podemos desaparecen de la faz de la tierra. Estos datos pueden cambiar todavía, ya que falta más de un mes. Un mes donde Pedro Sánchez tendrá que dar la cara por la amnistía a Puigdemont, y eso hará que sus datos sean aún peores previsiblemente. Pedro Sánchez parece que con la amnistía firmó su propia condena a muerte. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.